¡Suscríbete! Se quiere hacer entrevistar a los... Candidatos Todos prometen que todos son víctimas Más lo que... Es el congreso El congreso es que tiene el poder Las comunitas que tiene siempre van a salir porque Hasta que esa generación de 60, 65 amigos siempre van a salir Es lo que Sus seguidores son chagapes Listo, voy a desayunar Tengo hambre No, no, no No, no No, no No Lentejitas con su huevito frito ¿Qué? ¿Ya no hay reciclo? ¿Y se toma todo piña? Todos tomamos agua ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, tú es juguete ¿Tu juguete? ¿Dónde está? Busca tu juguete ¿Qué pasa? ¡Aquí está! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dios, listo, vamos Vamos para aquí Vamos, listo, vamos No sentimos nada raro Tú eres la especial Es que no me tome nada Hola Yo no sé si les dije Pero tengo un contador Y ahora sí Tengo un contador Para hacer ayuno intermitente O sea, que va contando El tiempo que tengo que hacer Sí les he mostrado Que tengo que hacer el ayuno Ya Saben que existe en Creo que 14, sí Ay, no sé No estoy segura 14, 2 16, 8 Y 24 O sea, son 16 horas de ayuno Y 8 horas en las que puedes comer Después 20 horas de ayuno Y 4 horas en las que puedes comer Y la de 14 no estoy segura Cuánto es Bueno, la cosa es que Yo estoy haciendo 16, 8 Pero a veces Me da ganas de hacer el 24 Pero como ahora tengo hambre Creo que se lo voy a hacer En 16, 8 O sea, 16 horas de ayuno Y 8 horas de ingesta Y ahora me toca desayunar A las 10 Este ¿Qué es esto? Pero yo Hago mi desayuno Para tenerlo preparado Y después lo como Porque Porque después me afloje Y agarro nomás papas Y como Sí Ya ya ven Es 14, 10 16, 8 24 O sea 14 horas de ayuno Y 10 horas de ingesta Yo creo que eso está bien Para los principiantes 16, 8 También es para los principiantes Yo he hecho ayuno intermitente antes Pero No No sentí Ninguna diferencia Hasta ahora no siento Ninguna diferencia Es también como Es que Yo pienso que ese Ayuno intermitente Es más para La dieta cetogénica Porque no No permite alimentos Con índice glucémico alto Por ejemplo Pan De índice glucémico alto Pero yo me como un pan Así que no sé Pero a veces Me como algo escondido Y Y ahí la cago Pero No more en paz Que importa Ya sé que Yo vi un video Donde decía Que Si es obeso No puede ser feliz Así Este Una gordita Es gordita Es mentira Que los obesos Son felices No sé si han escuchado Que Por ejemplo Un gordito Dicen Yo soy feliz como soy A mi me gusta mi cuerpo Imposible Y si tiene razón Creo Pero A mi a veces Como que Ay ya Pero que voy a cuidarme Si igual Me voy a Rebotar Y Voy a fallar Pero ahora Estoy tratando De comer Normal O sea De sentir Un poco saludable No es que Por ejemplo Ayer No es que me cuide Completamente No Por ejemplo Ayer Hice Sanguito Yo Los postres Que hago A menos Que sea un postre Así raro Por ejemplo Quiero hacer un queque De coliflor Esos postres No invito Pero Por ejemplo Ayer hice Sanguito Y eso Se lo comieron Mis hermanos Pero no Mi papá Mi mamá Mis hermanos Y yo no comí Porque Muy dulce A mi gusto Y en cambio Que quede Con mi flora Es salado Yo soy más De salados Si Ya ve mucho Vámonos Vámonos Gracias. ¡Gracias! 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 Y aquí con el flor. Tiene huevo, tiene cebolla, avena también tiene. Está rico. Quesito también tiene. Esto es lo que espero que uno oye. Mira en el molde que está ahí. Ya esperamos. Bueno, está rico. Si tengo mil seguidores, me enseñan la receta. Adiós. Mira. Vamos a pular. Un poquito más. Es un poco más. Me refiero. Vamos a coñetar. Hay una mezcla que solo tienen un coñetado. Es un coñetado. A esta mezcla que no lo se me quiera. Y listo. Toma. Y ya está. 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 Y ya está.